Doble, doble, checa todo, te va a picar el fundillo dos veces hasta ocho, porque ocho es tu número, abusado, ocho te van a hacer las cosas bien, pero doble, checa todo, pregunta, pregunta bien todo antes de que te hagan pendejo, nada, que el empresón y esa mamada, que mira donas el 50% de tu sueldo y estamos a devolver el triple y la, nadie, nadie te regala nada, nada es gratis, está bien, no seas pendejo, nada es gratis, nadie va a llegar y decirle, aquí está una feria, te la regalo y y dame dos pesos, también pendejo, esa mamada que no confía en nadie, por pichi estar chingando al indio todo el tiempo, déjense mamada, desconfíen, si es algo bueno, desconfíen, es un consejo que yo les doy, si es algo bueno, desconfíen siempre, a la verga, no te quedes con las ganas de hacer algo, si quieres agarrar la nalguita, esa morra, no, porque luego te mandan, es un pedo ahorita, a la verga, con esa, bueno, si agarrasle el fundillo, un batito ahí, una nalguita, un vato, pues adelante, te pido unos pedazos, no hay pedo, tampoco la piensen mucho, doble, checa todo, pero tampoco la andes pensando mucho, porque luego no vas a hacer nada, como dos, tres camaradas, tu son que conozco, que la piensan demasiado, y no andan valiendo verga, que un talentazo, ay, que desperdicia de talento, dicen, ay, pobrecito el muchacho, tan talentoso, que ya anda valiendo verga, pues pa' que se lleva, si nunca he hecho nada en su pinche vida, pa' que andar valiendo verga ahí, estirando la mano, Tauro, Tauro, abusados, hay un cambio, hay un cambio de, hay un diablo en mí, hay un cambio de ropa que te espera, así que, ponte abusado, dentro de poco, te vas a escurrir tu yo interior, y va a haber un cambio en ti, van a salir esas alas maravillosas, grandotas, que siempre has tenido, pero te has hecho bien pendejo todo este tiempo, la tierra, la tierra es tu planeta, no es cierto, la tierra es tu elemento, Venus es tu planeta, porque, pues, Venus, nada más, Venus, de allá viene la afrodita, y la, el, el, del, Venus, y, el, el, rose, el, 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 el rosa, el rosa es tu color, jejeje, como dice un camarada, el rosa es mi color, el Venus es tu planeta, pa' que ahí agarre sondas, más o menos vayas, agarrando la información por donde vas, ¿eh?, Venus es tu color, y rosa, hey, Venus es tu planeta, y rosa es tu color, abusado, y el tres, el tres es tu número, tres palenques, sí señor, un paquete de condones, tres palitos, y nos fuimos, hay un cambio entre ti yo interior, si señor hay una evolución en tu esencia hay una evolución en tu esencia saca tu sala y vuela lejos, vuela vuela muy lejos, esas alas maravillosas que tiene, frondosas esas alas de mariposón que eres se libre se libre, porque eres una gran mariposa confía en que puedes confía en que puedes confía con eso y más, olvídate de los límites olvídate de las limitantes que tienes que una manita cucha que una pasta me la mocharon que la diabetes valió verga déjate mamá que estoy un pendejo dice mi mamá, no, que nada te limite olvídate de esas limitantes se marca el inicio de una nueva y buena relación va a haber entierro el que no va a culear le dicen no mi camarada no, pues ahí está él es el inicio de una nueva relación oh, abusado con esto Pablo hay un reencuentro de amor hay un reencuentro parece por alguna persona especial o de la verga que dejaste ir y que ahí viene otra vez a chingarte si señor acaba de llegar el mensaje está en la pete llega el mensaje a la verga el diablo el diablo el diablo bueno, el trabajo no, dependiendo si estás morro pues estás estudiando o estás chambeando pues estás chambeando porque decidiste mandarla a ver el estudio ¿no? vienen muchas cosas nuevas que te sacan de onda pero es bueno te van a sacar de onda esas cosas nuevas que llegaron pero no te saques de pedos es bueno para ti va a ser bueno Géminis vivir intensamente lo tuyo si señor vivir intensamente lo tuyo aire tu elemento mercurio tu planeta y azul tu color el uno el uno es tu número si señor abusado doble checa todo como ya vimos vives intensamente eres una persona muy intensa los Géminis son muy intensos dicen por ahí así que doble checa todo como tu camarada ahí habla todo dos veces muy agradecido muy agradecido muy agradecido buenas noches buenas noches muy agradecido ¿cómo estás? ¿cómo estás? ahí te van a hallar a la arena muy agradecido muy agradecido muchas gracias muchas gracias hola ¿cómo están? hola ¿cómo están? todo todo doble repítelo doble porque luego luego hay muchas pinche malintensas interpretaciones luego si no escriben pinche comas ni acentos y les duele verga la ortografía pues a huevo que se va a malinterpretar el puto mensaje por whatsapp o por telegram porque le de su chingada gana se va a malinterpretar inbox escribe esto para la verga pues a huevo que se va a malinterpretar todo no sea pendejo pues a huevo escriba bien aprende a escribir bien pinches comas y acentos por el amor de Dios si no todo se va a malinterpretar viene algo nuevo en tu vida a todos les llega algo nuevo que verga nada de arra resulta a uno no le llega ni verga nada nuevo si a uno que se le ve la chingada no bueno que verga pues no lo que se le vega